Esto es el mundo del muro En la prisión de Filadelfia en los Estados Unidos, un reo va a ser ejecutado. Su última cena consiste en huevos cocidos, pan tostado y café. Después de tomar la cena y una larga charla con los custodios, inicia el camino hacia la horca, el jurado determinado que morirá en la horca, que era la pena de muerte habitual en Filadelfia. A lo largo del trayecto desde las celdas hasta la horca, este sujeto va contando historias y hablando acerca de cosas que hizo. Una vez en la horca, el verdugo coloca la soga y pregunta si tiene algunas últimas palabras. Este sujeto comienza a dar un largo discurso acerca de las cosas que ha hecho y no ha hecho. Discurso que es interrumpido cuando el verdugo pierde la paciencia y abre la portilla. El cuerpo cae, el sujeto comienza a moverse, a batalear porque alguien no ha amarrado los pies. Y comienza este movimiento de pies, lo que genera que la muerte no sea instantánea. De hecho, pasaría en 15 minutos antes de que los médicos determinaran que era cadáver. Lo único que se colocaría sería, sobre del pecho del cadáver, una cruz metálica con la fecha de la ejecución y el nombre del reo. H. H. Holmes. Había generado odio, había generado miedo, había generado resentimientos, había provocado que los medios de comunicación de aquel entonces, principalmente periódicos, hicieran gala de los horrores que este sujeto había cometido. Habían hecho una gala acerca de la capacidad de infligir dolor, muerte y destrucción. Le denominaban el doctor muerte y su casa, su edificio, le llamaban el castillo del horror, el castillo de la muerte, el castillo de los homicidios, tenía todo tipo de nombres. Este sujeto era de los primeros asesinos, múltiples, consistentes, metódicos y precisos. ¿Pero quién era este tipo? Hay que remontarse un poco atrás en el tiempo. Este reo, que había sido ejecutado aquel 7 de mayo de 1896, había nacido en 1861, es decir que, estaba por cumplir 36 años cuando fue ejecutado. Era un sujeto de apariencia agradable, apuesto, ojos azules, un mostacho bastante nutrido, de maneras amables, de fácil trato y de agradable conversación. Había nacido años atrás, hijo de una familia acomodada. El padre era un ebrio consuetudinario, la familia no la había pasado tan bien, pero siempre había habido la posibilidad de algo más. Y de hecho, este sujeto, Herman, Herman Webster, no yet, había podido estudiar bastante bien. Durante los primeros años de su vida, había destacado como buen estudiante, pero el hecho de que era hijo de un alcohólico, de un ebrio consuetudinario, le había llevado a que en la escuela fuera agredido. Una especie de bullying, lo que actualmente se conoce como bullying. Sin embargo, la familia lo veía con cierta normalidad al chico, e incluso cuando tenía puntadas como destazar a la mascota, abrirlo en canal para ver cómo era por dentro, capturar un ave y abrirla para ver cómo era el interior, pensaron que se trataba de un genuino interés en la ciencia. Por lo que, cuando tenía unos 18 años y después de haber contraído matrimonio por primera vez, la familia, junto con la familia de la reciente esposa, le paga el ingreso a la universidad en donde estudiaría medicina. Sí, era médico. Y entraría en dos universidades, primero en una y luego en la de Michigan, en donde terminaría la carrera. Pero hay que entender algo. Durante la carrera, este sujeto fue un estudiante muy mediocre. No tenía lo que se necesita para ser médico. No le gustaba curarla a la gente, lo que le gustaba era ver cuerpos, ver cadáveres, abrirlos, tocarlos, sentir las entrañas. Esto devalió que en varias ocasiones estuviera a punto de ser expulsado y retirado de la matrícula, cuando se descubrió que manipulaba los cuerpos. No, no, no. No era un necrófilo, no era alguien que abusara con otro carácter de los cadáveres. Simplemente hurgaba cosas que no tenía que hacer. Pero además era un sujeto peculiar porque se descubrió en un par de ocasiones que hacía fraudes. Negociaba matrículas, negociaba calificaciones, sostenía romances con personas para obtener dinero. Y otra cosa más, robaba cuerpos. Sí, durante el siglo XIX los estudiantes de medicina practicaban en cadáveres, pero estos no era fácil de conseguirlos. Resultaba complicado encontrar un cadáver fresco y en buenas condiciones. Él se encargaba de negociar estos cadáveres y venderlos a otras personas. Muy pronto se hizo notorio que este sujeto no servía para ser médico. No tenía esa sensibilidad. Lo que quería era la sangre, el cadáver y el dinero. Así que ese primer tiempo después de haberse graduado, realmente lo que hace es estafar. Sí, el buen amigo Herman Webster Muttet lo que hizo fue vagar por Estados Unidos, vendiendo tónicos mágicos. Por ejemplo, tenía un tónico estupendo para dejar de beber. Déselo a un alcohólico y dejara de beber, era la promoción. Por supuesto, si eso te lo dice un tipo apuesto de ojos azules penetrantes, que irradiaba seguridad, evidentemente le crees y lo compras porque además se presentaba como el Dr. Muttet. Y ciertamente había estudiado algo, pero no era lo suyo. Esto lo fue llevando a descubrir las debilidades del ser humano. Él ya tenía algunas habilidades que había aprendido ahí, pero a sus veintitantos años comenzó a descubrir ciertas cosas. Por ejemplo, cómo convencer a una mujer y quitarle todo lo que tiene. Era un buen estafador, en ese sentido era excelente para convencer a alguien. No necesitaba ser violento, nada de eso. Bastaba con esa habilidad natural para hablar, para platicarles cosas, para hablarles de lo bonito del peinado y después con engaños convencerlas de que le cedieran el dinero, de que le pagaran algo, de que le otorgaran el control. Fue un periodo de tiempo muy interesante para él. Un par de años anduvo en eso y para 1886 llega a la ciudad de Chicago, en Illinois, Estados Unidos. Estando ahí, consigue un empleo muy peculiar. Se vuelve dependiente de una droguería. Los propietarios son una pareja de personas, los Holton. Los Holton se impresionan por las cartas credenciales de este sujeto que asegura ser egresado de una prestigiosa universidad. Ciertamente lo era, pero se presenta con un nombre diferente. Cuando llega a Chicago, detrás de él ya hay muchos casos de estafa. Muchas personas se han venido quejando del tónico mágico para el alcoholismo. Otras personas habían denunciado a Webster, a Herman Webster, por estafas con propiedades, con dinero, por haber engañado a personas con falsas inversiones, etcétera, etcétera. No era un panorama muy agradable, por lo que cambia de nombre y se inventa el nombre H. H. Holmes. H. Holmes. Era admirador de Sherlock Holmes, evidentemente, y había tomado de ahí el nombre. Presentándose como médico, no le fue extraño a los dueños de la droguería el que este joven tan simpático, que en ese momento tendría unos 25 años, pudiera convencernos. Y ahí comienza a trabajar. Se destaca por su amabilidad, pero también por su conocimiento, su habilidad, su capacidad. La gente viene, porque el Dr. Holmes es muy bueno, es preciso en lo que hace, y evidentemente los H. H. le toman cariño. Tanto así que de pronto, la señora H. H. su hija, el Sr. H. H. se van a California, y le dejan todo ahí. Documentos, dinero, la propiedad, todo, 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 todo. El Dr. Holmes se queda con todo. Y los Holtons se van a California, pero nunca regresan. Y nunca describen a nadie. Y nunca se sabe que fue de ellos. Hay quienes aseguran que los Holtons nunca salieron de ahí con vida. En el año de 1893, la ciudad de Chicago recibiría millones de visitantes para celebrar los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, de ahí que se le conociera como la Feria de Columbia, y sería un evento internacional de gran dimensión y que duraría varios meses. A Holmes, es decir, a Herman Webster, le parece estupenda la idea. Millones de visitantes, habría que estar preparado. Así que reuniendo algunos ahorros y algo de dinero, compra un terreno que está enfrente de la farmacia de los Holtons, en donde comienza a construir algo que él mismo llamaría el castillo. Su castillo, su gran casa, su orgullo. Un edificio, que en un principio sería un sótano, una planta baja para locales comerciales y negocios, y una planta alta para departamentos. La idea de este sujeto era rentar los departamentos para las personas que estarían en la feria, no para los visitantes, no, no, no. Contrario a lo que se ha dicho muchas veces, no era un hotel. El objetivo era tener un departamento para él y otros departamentos para rentar. Posteriormente comienza a construir un tercer nivel, que sería el hotel. Sin embargo, había cosas peculiares. Las cosas peculiares eran, por ejemplo, que constantemente contrataba y despedía empleados, proveedores, contratistas, bajo cualquier argumento. Era muy simple, llegaba a la obra y decía, tú no estás haciendo nada, estás despedido. Y con eso se ahorraba, pagarle a ese hombre cualquier cosa. En otra ocasión llegaba y le decía a un contratista, oye, tienes dos semanas y no has podido terminar esto, no te voy a pagar nada porque además me estás robando. Y lo echaba afuera. Había logrado tener esta amistad con la policía, el cafecito, las donitas, evidentemente nadie se ponía en contra de él. Pero al mismo tiempo, también hacía cosas peculiares. Por ejemplo, contrataba a alguien y a este alguien le decía, oye, vas a trabajar en mi obra, pero te voy a asegurar, voy a contratar una póliza de seguro porque si algo te pasa, que tu familia esté protegida, solo que, bueno, como tu familia es iletrada, no saben leer, no saben nada, la ponemos a mi nombre y si algo te llegara a pasar, yo me encargo de proteger a tu familia. Por supuesto que quien llegaba ahí se sorprendía de semejante amabilidad. Es de señalar que en una pequeña obra como esta, un edificio de apenas dos o tres niveles, hubo una inusual cantidad de personas muertas en accidentes. Y por supuesto, el encargado de cobrar la póliza era el doctor Holmes, quien aseguraba se encargaría de cubrir todos los gastos que generaba la pérdida de semejante persona y ayudar a la familia. Cosa que evidentemente nunca ocurrió. Herman Webster Munchet había aprendido esto estando preso porque ya había estado preso antes. Había aprendido que las estafas a las agencias de seguros en el siglo XIX eran un buen negocio. Porque una persona podía contratar una póliza y el otro ni siquiera sabía que habían contratado una póliza a su nombre. O, como las personas no entendían nada de esto, creían que esto era algo muy bueno. Conforme aquello iba subiendo y se iba construyendo más, Herman comienza a tener esta serie de actividades inusuales. Personas entran al edificio, personas no salen del edificio. Cuando llega finalmente la época de la gran feria, la feria de Columbia en el año de 1893, el edificio está terminado, en la planta baja, en el sótano, en el primer nivel de departamentos y el último nivel está casi listo, pero en realidad no llegaría a abrirse. Durante el tiempo que duró la feria de Columbia, la parte destinada al hotel no llegaría a abrirse al público, pero sí llegarían a entrar muchas personas al edificio. Pasada la feria, unos meses después, de pronto, el último nivel del edificio comienza a arder y queda parcialmente destruido. El doctor Holmes, evidentemente, reclama la póliza. La agencia aseguradora considera que algo no está bien. Sus investigadores determinan que esto fue causado intencionalmente, que no tiene sentido que solamente se haya quemado una pequeña parte del edificio en donde casualmente no había nadie. El origen del fuego no queda claro y la agencia aseguradora, la empresa aseguradora, sospecha que hay juego sucio porque además a lo largo de los años que había tardado la construcción, había habido demasiadas personas muertas hasta la propia secretaria. Había muerto y había cobrado su familia a la póliza. ¿Quién era su familia? El doctor Holmes. Ante esta situación y ante la posibilidad de ser enjuiciado, deja todo y escapa. El edificio queda cerrado totalmente y este hombre escapa. Casualmente, unos meses después, es detenido en Texas por un fraude con caballos y es llevado a la cárcel. En la cárcel, tiene la buena fortuna de conocer a Marion Hedgepeth. Marion es un sujeto que también es un estafador, así es que habla en el mismo idioma y se cuentan chistes de estafadores. Seguramente las pláticas en aquella celda han de haber sido muy divertidas y muy entretenidas porque teníamos a un estafador y teníamos a un asesino serial estafador. Una combinación extraña. Entre ambos llegan a un acuerdo. Marion, este sujeto, conoce a un tipo que es ideal para un fraude de aseguradoras. Y, por su parte, Holmes conoce cómo hacerlo. Cuando Holmes sale de prisión, conoce al tipo aquel que se llama Benjamin Pitezel. Pitezel es un don nadie. Es un tipo medio borrachín que tiene una mujer como con cinco hijos. Urden un plan maravilloso. Pitezel va a contratar una póliza por 10 mil dólares, dado que argumentará que está montando un laboratorio y va a manejar productos químicos que pueden ser peligrosos. La aseguradora, la mutual de Filadelfia, les otorgará la póliza del seguro y, por otra parte, también van a utilizar un cadáver falso. Es una estrategia muy simple. Pitezel contrata a la póliza y finge que ha muerto. Pondrán el cadáver falso, lo queman con ácidos, lo incendian, le hacen horrores para después declarar que está muerto. Irán a reconocer el cadáver y, para ello, necesita la intervención de la niña mayor. Van a argumentar que la mamá no está en condiciones de grabarlo porque está devastada, lo cual sonaba bien. La hija mayor llegará y reconocerá en los restos a su padre, el propio Holmes, quien asegurará ser socio del difunto, lo reconocerá también. Después irán a cobrar la póliza, entregará su parte al buen amigo Marion Hedgepeth y, que fue el que organizó el contacto, y le dará su parte a Pitezel y todos serán felices para ir a hacer otra estafa después. Todo está muy bien. ¿Lo ponen en marcha? Excepto por un detalle, no hay cadáver. El buen amigo Holmes, este tipo, Herbert Webster, asesina a Pitezel, llega temprano al lugar en donde se supone que esté el laboratorio y lo mata. Lo asfixia y luego le mete cloroformo, le pone varias cosas para que parezca que realmente fue un accidente. Luego lo rocía de ácido como si hubiera caído ácido encima, le prende fuego como si con el ácido hubiera golpeado algo y se hubiera provocado un incendio y el tipo lo saca y lo pone por ahí para que le dé el sol. Dos o tres días después alguien avisa a la policía que ahí está muerto este sujeto. La policía llega, lo traslada e informa a la familia. Bajo el argumento de que la esposa está destruida llegan Holmes y la chiquilla de 15 años pero también lleva consigo al hijo de 11 y al de 7 para que aquello tenga más veracidad. El problema el problema está en que una vez que ha logrado todo esto y recibe el dinero informa a la mujer de Pitesell que Pitesell se adelantó rumbo hacia la Florida y que un poco más adelante lo van a alcanzar y le manda un poco de dinero y le dice que esté pendiente porque le va a informar a dónde tiene que trasladarse. Van a estar en viaje no deberán mandar a los niños. No, no, ese era a cargo de los niños. La señora de Pitesell no vuelve a saber nada durante algún tiempo. Recibe una carta que le informa no, nos fuimos al norte, nos vemos al norte, nos vemos para acá. Es una cosa muy rara. La agencia de seguros tiene sus dudas acerca de esto. Todo fue muy rápido, todo fue muy raro. ¿Quién contrata un seguro y se muere a los pocos días? No tiene sentido. Pero lo que más despierta la curiosidad de aquella gente es una carta. Una carta que escribe Marion Hedgepeth, el amigo que había hecho en la prisión, el otro amigo estafador con el que se contaba chistes en la celda, se desespera, no recibe su parte del dinero y escribe una carta denunciándolo y la envía a la aseguradora. La aseguradora dice esto es cierto, qué barbaridad, y contrata a los detectives Pinkerton, sí, la famosa empresa de detectives Pinkerton, para que localice a este defraudador. Y lo localizan. Solo. Cuando es detenido, la policía comienza a investigar, obviamente, se presentan las denuncias, lo arrestan en Boston. Y, cuando llega a la comisaría, bueno, comienzan a buscar a la familia de Pitesell. Y la señora Pitesell no aparece por ningún lado. Pitesell tampoco aparece por ningún lado, los niños no aparecen por ningún lado. No le voy a contar toda la larga historia, pero, el hecho es que el detective a cargo, logra finalmente encontrar a la viuda de Pitesell, quien, trágicamente, reconoce que sí, que es el cadáver de su esposo. Es decir, no había esposo de viaje, no se estaba escondiendo en ninguna parte, lo habían asesinado. Ahora el problema era localizar a los niños, tres niños, 15, 11 y 7, no están por ningún lado. Uno de los detectives de la policía de Boston se da a la tarea de rastrear cada minuciosa pista durante dos meses. Va siguiendo los pasos de Holmes, meticulosamente, en cada lugar donde ha estado, preguntando, llevando fotografías, llevando dibujos, ha ido tras, 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 localizando casas en donde estuvo, hasta llegar a una en la que encuentra algo que le llama la atención, porque en el sótano la tierra está removida. Al rascar están los dos cadáveres de las niñas. Faltaba el pequeño. Siguiendo las pistas, aunque usted no lo crea, los interrogatorios sobre de este sujeto no revelaba nada. El tipo hablaba de todo y de nada. Contaba historias fantásticas, cambiaba una historia un día, otra historia otro. De pronto les había dicho que los niños habían sido enviados a la Florida para que los cuidaran. Otro aseguraba que habían sido enviados a Inglaterra. Al día siguiente cambió la historia y dijo que habían sido enviados a México para protegerlos. El detective a cargo, el detective Heber, lograría identificar los restos también del niño. en otra de las casas en la que había estado, lo había quemado en una estufa. El problema era ligarlo con esto. Lo único que tenían de cierto era que había matado a Pitesell. El resto no. Pero entonces comienzan a darse cuenta que hay algo más. Durante las pesquisas de la policía de Boston se enteran que este hombre había estado en Chicago. Y es ahí cuando se descubre algo todavía peor. Cuando están allí, empiezan a detectar la muerte o la desaparición de los Holton, la desaparición de cuatro o cinco mujeres que estuvieron relacionadas con el Dr. Holmes y que casualmente habían dejado todo su dinero y sus propiedades al apuesto, doctor, antes de irse de viaje a algún remoto lugar del que nunca más volvieron. Pero lo que más llamaba la atención eran el número de muertes que habían ocurrido durante la construcción de la casa. Y entonces se abre la puerta del Castillo de los Horrores. La policía comienza a investigar ¿qué era esto? Los medios comienzan a hablar del asesino múltiple, del que ha matado, degollado, quemado, y es cuando se comienza a tejer una extraña historia. Lo que él llamaba el Castillo, este edificio, fue descrito por diversas personas como un verdadero laberinto de pasajes secretos, habitaciones cerradas que no tenían ventanas al exterior, cuya puerta solo se podía abrir por fuera, tuberías de gas que iban en direcciones diferentes, pero que alimentaban el interior de una recámara, extraños pasillos, ductos que descendían al sótano, y en el sótano, dinas conteniendo desde ácido, calviva, un horno crematorio, todo esto, al igual que algunos aparatos de tormento. Pero, los medios de aquel entonces incluso dibujaban planos del edificio, como eran las escotillas secretas por las que se podía deslizar. Se hablaba de estas mirillas escondidas en diferentes partes desde donde podía observar a sus víctimas. Habría ventanas que no conducían a ninguna parte, y había estos ductos que una de dos o servían para arrojar ropa hacia la parte del sótano o para arrojar un cadáver. Lo que sí es una realidad y que declararía la policía tanto de Filadelfia como de Boston es que en el sótano se encontraron restos humanos abundantes. Durante las pesquisas siguientes, se pudo saber que el doctor Holmes de manera clandestina vendía esqueletos ensamblados a estudiantes de medicina, a escuelas de medicina, a clínicas y demás, pero también podía vender cadáveres completos, argumentando que los había obtenido de personas fallecidas en su consulta, siendo que en realidad no había tal consulta. Las autoridades, sin embargo, no lo podían ligar directamente. Resultaba complicado poder explicar qué había ocurrido ahí, sobre todo cuando él podía argumentar haber estado fuera del edificio. Era un artista del engaño. lo único que tenían, sólido y fuerte, era la muerte de Benjamin Pithesel. Durante los interrogatorios siguientes, sabiéndose perdido, el doctor Holmes declararía haber asesinado a 27 personas. Después aclararía que no, después cambiaría la historia e incluso escribiría su propio libro, el cual vendió en 10 mil dólares, dinero con el cual pagó a sus abogados y pagó por el entierro especial. Estaba perdido. Lo irónico del asunto es que entre los 27 asesinatos que confesó, solamente se acreditaron nueve personas muertas, los demás estaban con vida. Las cifras que se manejaron en aquel momento era que había asesinado a unas 200 personas de maneras terribles, pero realmente no se pudieron acreditar. El juicio en Filadelfia solamente fue por una víctima, Benjamin Pithesel, pero era suficiente para colgarlo. Por lo tanto, los demás cuerpos de policía no siguieron las pesquisas, el caso fue considerado cerrado y él fue enviado a la orca. La escena que le contaba al principio fue su ejecución. Esto fue el libro que ven en el pueblo. La escena Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!